tú quieres ver noticias sólo te quieres informar tú solo quieres ver noticias no quiere ver 70 anuncios y un loco hablándote mucho bla 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 suscríbete a este canal que aquí tú te vas a informar te va a traer noticias te va a informar te va a traer noticias te va a informar saludos qué tal mi gente bien dentro de tu canal suscríbete dale like en santo domingo matan de un disparo a un hombre en un hecho registrado la mañana de ese martes en el kilómetro 9 de la autopista duarte de acuerdo con informaciones se trata de un presunto atracador que estaba robando celulares en la zona el hombre aún sin identificar fue baleado frente a la estación de metro maría montez en tanto miembros de la policía nacional se apersonaron al lugar del crimen para los fines correspondientes esta noticia está en desarrollo lo único que sabemos que el hombre no vuelve a robar su celular más por otro lado reportan que un camión cargado de cerveza chocó tuvo un accidente en la autopista las américas próximo a la avenida san vicente de paul en el lugar el camión que transportaba cerveza presidente en lata se fue de lado cuando iba doblando una curva provocando que parte del producto se volcara en la pista y vean ahí qué daño qué desperdicio vea toda esa cerveza donde está botella en el suelo se borracharon las calles y por último el cónsul james jaques renunció el que se llevaron preso el otro día inmigración y que estaba por el mal un bochinche tuvo que renunciar también aclaró que no tiene ningún tipo de relación con bandas traficantes de documentos ni tampoco exigió que le entregaran al señor nelson olivian dice fui empujado por un agente de migración el accionar de dicha dirección puso en peligro mi vida y la de mis compañeros esa acción es violatora al convenio de llena de 1861 qué es lo que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo soy yo mami la raíz mayor